El personaje de Castelli es inseparable, digamos, del encuentro con la novela de Andrés Rivera, que es una novela que fue premio nacional de literatura en el año de su publicación. Castelli es el proceso ignorado de la Revolución de Mayo. Siempre sobre Castelli hubo, como diría Manechal, un cono de sombra. Un cono de sombra que no se despejó del todo nunca y aún podíamos decir que no se terminó de despejar ese cono de sombra tampoco en todos los estudios que hubo en el Bicentenario, etc. Castelli sigue siendo el proceso ignorado de la Revolución de Mayo. Lamentablemente porque es el hombre que puso su pasión, que fue la pasión y la espada de ese grupo revolucionario de jacobinos muy influenciados por la Revolución Francesa, como Moreno y Belgrano también. Tomás, bajo su responsabilidad de la conducción del Ejército Pensionario del Norte, empieza a liberar hacia el norte las zonas. En el primer aniversario de la Revolución de Mayo decide conmemorarlo a la altura de la Puerta del Sol, en Tiaguanaco, convocando a los jefes de los pueblos originarios para comunicarles lo que la Revolución de Mayo pensaba, el lugar en que debían restituirlos como seres humanos y demás. Nosotros encaramos a este grupo revolucionario como verdaderos revolucionarios. En ese sentido, queremos, no sé si lo hemos logrado, que la película sea también una reflexión o una metáfora sobre todos aquellos hombres que en determinado momento sintieron que tenían que actuar, en muchos casos con violencia, para modificar una situación social fundamentalmente injusta de marginación de los pueblos, etcétera, etcétera. En ese sentido, lo que intentamos es que este pequeño grupo de revolucionarios, de alguna manera, fuera una metáfora de todos aquellos revolucionarios que en el curso de la historia, no solamente argentina, sino latinoamericana también, encararon tareas militares, etcétera, para los cuales por ahí no estaban preparados, pero entendieron ellos abogados como Castelli, como Belgrano, que tenían que asumir ese destino.